Bueno, Luis Omar Morales en la zona de juego, que hoy sí tiene en la línea telefónica su entrevista con Daniel Vargas, el maratonista Leones. ¿Cómo estás? Así es, pues vamos de lleno, ¿no? Rápidamente. Está en la línea telefónica Daniel Vargas, maratonista Leones, quien, bueno, se quedó a escasos segundos de poder representar a México de nueva cuenta en los Juegos Olímpicos, ahora, por supuesto, en Río de Janeiro. Buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Daniel? Gracias. ¿Qué tal, Daniel? Está Arnoldo Cuellar y Luis Omar Morales. Bueno, pues, Daniel, platicábamos, pues justamente, digamos, un trago amargo porque, bueno, pues sabemos el esfuerzo que había realizado para poder, pues, conseguir esa marca, ¿no? La Federación Mexicana pedía, la Federación Mexicana de Soluciones de Atletismo pedía dos horas quince por debajo de ese registro y, bueno, pues, te quedaste a unos escasos segundos de poder registrar esta marca, Daniel. Así es, pues sí, mira, sí nos sentimos un poco tristes, pues, no solo yo, sino todo el equipo que estuvo conmigo durante cuatro años buscando este boleto, no fueron, no sé, ni diez semanas, sino que fueron cuatro años que estar buscando e intentando estar en el ciclo olímpico. Bueno, pues, espero, bueno, ahora sí que no salimos en nuestro día, este 17 de enero del Maratón de Houston, pero bueno, fueron cosas que nos afectaron mucho, por ejemplo la muerte de mi papá que fue cuatro días antes del maratón, pero bueno son cosas que sí, son pequeñas cosas o grandes cosas que afectan y como no, es un gran motivo pero bueno, ya nos dicen que no estamos tratando más fuerte y pues a pensar en lo que viene Precisamente, pues fueron tres semanas nada más, Daniel la diferencia entre tanto el maratón de Houston como el maratón de Lala en donde bueno, pues sin duda alguna fue un esfuerzo impresionante, por ahí hubo otra posibilidad, sin embargo, bueno pues también ya era pues exigirle algo sobre humano al cuerpo, ¿no? para poder pues ir en busca de esa marca Así es, mira, la verdad sí contaba con el apoyo necesario para ir a otro maratón en Europa por ahí está Héctor Jaime Aráñez Barba que se ofreció a ayudarme lo que necesitaba yo para este viaje, pero la verdad sí yo ya ya serían tres maratones en la parte de tres meses y pues no es que por salud tampoco quise ya pues asistir y bueno pues se me fue de las manos y pues México se queda con una plaza en la rama varonil y tres de las mujeres En lo personal Daniel, consideras justa, bueno dicho aparte de que Ricardo Ramos consiguió allá en Dusseldorf la marca, bajó los dos las dos horas quince registró exactamente dos horas catorce minutos y cincuenta y dos segundos ¿consideras justa esta digamos esta postura de la Federación Mexicana de pues en caso de que ningún atleto hubiera registrado esta marca pues dejar vacío esa representación varonil en el maratón? Así es, mira aquí cabe mencionar que las marcas mínimas aquí en México no las puso la la Federación sino las puso la jefatura del Ministerio Olímpico Mexicano de hecho el presidente de la Federación Antonio Lozano él le abogó y peleó hasta el final por nosotros los maratonistas para que fuera un poco más cómoda la marca mínima que fuera para asistir los tres tres este equipo completo de maratón pero la jefatura se cerró se cerró y pues no ella puso el límite de marca pues en las dos horas quince y pues afortunadamente lo vio un mexicano con dos dos catorce cincuenta y ocho ya casi al al filo casi estamos a punto de no llevar representativo nacional pero bueno este hace diez días tuve contacto con con Lozano y pues le pregunté que si a veces hay algún acercamiento con el y dijo sí de hecho acabo de hacer una reunión y puse el tema de ser los maratonistas y pues se cerraron y dijeron que si nadie da marca ahí va a ir nadie por eso este ya está confirmada esa participación de tres atletas mujeres y la rama varonil y yo siento que hasta ahí va va a llegar esta la jefatura el tono a autorizar esos tres boletos así es pues ahí está Arnoldo lamentable esta situación porque bueno digamos insisto fue un esfuerzo importante parte de Daniel Vargas y sin duda alguna pues esos escasos segundos quedan quedan pues en el tintero pero Daniel me imagino que tienes planes y que esto será un trago amargo pero que no te tiene en tu carrera ¿no? así es así es la verdad es el la combinación de todo deportista pues y sueño estar en los Juegos Olímpicos pero ahora sí que lo que viene pues para mí es prepararme seguir preparando porque ahora sí que aquí ya no pasó nada sí nos tardamos en asimilarlo en aceptarlo pero ya ya nos pusimos de nuevo las filas y ya estamos enfocados a a los eventos grandes que vienen por parte de la federación que primero es el 30 de mayo en la ciudad de Bonder en 10K de Bonder Bonder allá en Colorado y vamos como calidad de seleccionado porque finalmente solo es un evento por invitación a las federaciones y ahí estoy va Ricardo Ramos y el seleccionado olímpico para mi luna del estado de Veracruz y voy yo y posteriormente vamos estamos viendo la posibilidad de participar en el campeonato nacional de primera fuerza que va a ser Monterrey y pues a seguir dándole duro porque el año que viene va a ser campeonato en el mundo va a ser en Tokio y tratar de buscar esa marca mínima que nos tiran ahí está justamente esa meta el campeonato mundial en donde bueno pues sin duda alguna ojalá que pues consigas ese siguiente objetivo Daniel y por supuesto pues más allá también puedas seguir cumpliendo tus siguientes metas posibilidades de regresar en otro olimpiado Daniel ¿cómo te sientes? Así es mira yo he visto que yo siento que traigo hasta para correr tiempo mucho más rápido desde la hora del tiempo mínimo que perdía la jefatura del POM como tú ha repetido materialmente fueron cosas que no se dio en nuestras manos que pasaran pero bueno son cosas que tuvieron que pasar pero este día estamos ya pensando en otro ciclo ciclo olímpico iniciando este allá en el creo que 2018 va a ser en los dos ciclos americanos en creo que Medellín creo que Medellín algo así y este los canamericanos de Perú y pues ya están enfocados a eso a buscar eso y el primer paso es el campeonato del mundo de Tokio muy bien pues ahí está Daniel esperamos que pues verte en cuatro años allá en Tokio 2020 también que tengas esa posibilidad de volver a representar a México en unos Juegos Olímpicos así es pues muchísimas gracias la verdad y este un abrazo a todos por allá muchas gracias 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 Daniel a Daniel Vargas bueno y